Good morning, buenos días chicos. Our topic of today, nuestro tema de hoy, What color is this? ¿Qué color es este? Una vez más. What color is this? ¿Qué color es este? Number one, pregunta número uno. What color is the pencil? What color is the pencil? ¿De qué color es el lápiz? What is a pencil? ¿Qué es pencil? Ah, look at here, look at that. Pencil, this is a pencil. Pencil is un lápiz. The pencil is... The pencil is... Very good, muy bien. Orange. The pencil is orange. Orange is anaranjado. Yes? The pencil is orange. The pencil is orange. Very good. Number two, número dos. What color is that book? What color is the book? Book, what is a book? ¿Qué es book? Book, libro. What color is the book? ¿De qué color es el libro? A ver... The book, the book, el libro. The book is... Very good, muy bien. Yellow. The book is yellow. Yes? The book is yellow. El libro es amarillo. The book is yellow. Number three. Número tres. What color is the sharpener? What color is the sharpener? What is a sharpener? ¿Qué es sharpener? Ah, sharpener. Un tajador. Sacacunta, ¿sí? Sharpener. Tajador. ¿De qué color es ese tajador? The sharpener. Yes. The sharpener. The sharpener. El tajador is... Green. Very good. Muy bien. The sharpener. El tajador... Is... Green. El tajador es verde. Yes. Hagamos un repaso. Orange. Naranja. Yellow. Amarillo. Green. Verde. Pencil. ¿Qué es pencil? Lápiz. Book. Libro. Sharpener. Tajador. Very good. Muchas gracias.